En Nueva York la venta de aleta de tiburón podría llegar a su fin gracias a una iniciativa presentada por los legisladores y que será votada a principios de junio. En el barrio de Chinatown de Nueva York existen varios comercios que ofrecen una extensa variedad de aletas de tiburón. Tal es el caso de la tienda Po Wing Hong en donde se venden diferentes tipos y cuyos precios van desde los 70 hasta los 300 dólares dependiendo del color y el tamaño. Y es que la aleta de tiburón se utiliza para hacer sopa pues está considerada un manjar y un símbolo de estatus. Sin embargo en los últimos años la demanda del producto ha disminuido de manera importante por lo que los comerciantes han comenzado a dejar de venderlo. Mientras que los precios de las variedades más caras se han incrementado. Solo tenemos en la tienda algunas aletas de tiburón que nos han sobrado. Hace unos meses dejamos de pedir que nos las surtieran. Luego de que nos enteramos de la posibilidad de que se aprobara una prohibición sobre el comercio de aletas de tiburón en la costa oeste. Pero pronto la venta podría ser historia gracias a un proyecto presentado por legisladores en febrero pasado y en el que proponen prohibir la venta y distribución de este producto. Hay un montón de restaurantes y personas a las que les gusta comer en esta ciudad. Así que sí creo que tomar una posición en Nueva York es muy importante para la disminución de la demanda global. La iniciativa fue apoyada este jueves por un grupo de personas que se congregaron en Manhattan y que con pancartas en mano exigieron terminar con la crueldad contra los tiburones. A quienes a menudo se les cortan las aletas cuando aún están vivos y se les regresa al océano sin ninguna esperanza de sobrevivir. La sopa de aletas de tiburón puede ser una tradición consagrada para un pequeño grupo de personas, sin embargo no tiene cabida en la sociedad actual. Me encuentro hoy aquí para decir que no voy a apoyar a la industria de aletas de tiburón, que se desarrolle con crueldad y hago un llamado a la comunidad asiática de Nueva York para que me apoye. La Sociedad Humanitaria de Estados Unidos, organizadora de la manifestación, asegura que las poblaciones de tiburones en todo el mundo están en declive debido a la demanda de sus aletas. Datos de la WWF señalan que desde 2010 más de 180 especies de tiburón, entre ellas el martillo, están amenazadas. El proyecto de ley será votado en Nueva York a principios de junio y de aprobarse los comercios tendrán hasta un año para dejar de vender el producto. Para TBCN, Lizeth Ávila García.